El mundo es de cambiar, para ir a un futuro ideal, en donde no reine el mal, lo haré con decisión, un mundo lleno de espectador, es mi ilusión. Con temor y paz mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pesar, ningún aliento me podré animar, pero un día te conocí y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad, conocí la verdad, rozando en mi un anhelo. El mundo es de cambiar, quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer, pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven, un mundo donde reine el bien, hay que lograr. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven, un mundo lleno de espectador, es mi ilusión. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven, un mundo lleno de espectador, es mi ilusión. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven, un mundo lleno de espectador, es mi ilusión.